Bueno, bueno, bueno... Después de acabar con un tipo malo... Acabar también con su hermano gemelo... Y hasta con su prima Bernarda... Me aburro... Me aburro un huevo... Y no sé qué hacer... ¿Y si hago el reto... De reventar un coche de policía... Con un paraguas? Nooo... Demasiado fácil... Ah, ¿y si hago como en el vídeo aquel de la broma de la caja? ¡Ah! ¡La madre que te parió! Eso... Va a ser muy divertido... Ya también. No. Toma. No. 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 ¡Gracias! ¡Sus tu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sus tu! ¡Gracias! ¡Sus tu! ¡Gracias! 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 ¡Sus tu! ¡Gracias! ¡Sus tu! ¡Gracias! ¡Sus tu! ¡Sus tu! Gracias por ver el video. ¡Sus tu! 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 ¡Sus tu!